En 1999 Joseba Bizán se debe exiliar porque se han vertido ciertas declaraciones en su contra arrancadas a terceras personas bajo tortura y por el mismo riesgo de ser detenido o de ser torturado Joseba Bizán se exilia primero en Parralde y después en Brasil. Lo que debemos constatar es que la voluntad de Joseba Bizán en todo momento ha sido la de intentar regularizar su situación, reorganizar su vida junto con su mujer, junto con su hija y practicando la docencia que es la labor a la que se ha dedicado todo este tiempo. En el 2013 es detenido en Brasil con papeles falsos, con documentación falsa, cumple la pena impuesta por esta infracción que es trabajos en favor de la comunidad, solicita asilo político y se le imponen ciertas medidas cautelares para poder estar en libertad que cumple de una manera, digamos, a rajatabra. Recientemente se ha producido una visita de Mariano Rajoy a Brasil y ha solicitado a raíz de esa reunión que se ha detenido Joseba Bizán y ante esa circunstancia queremos hacer dos valoraciones. Una primera de cara al gobierno español diciendo que el gobierno español se sitúa nuevamente como enemigo de la normalización política. Esta detención es la primera que se practica después del proceso de desarme de ETA. Se abre un nuevo escenario, se abre una nueva expectativa por parte de la ciudadanía de paz, de convivencia, de normalización política, de resolución del conflicto político y nuevamente el gobierno español la única manera que tiene de responderle a esta situación es por medio de las represalias y por medio del encarcelamiento de Joseba Bizán. El segundo mensaje que queremos trasladar es al gobierno de Brasil para que no caiga en esta pendiente resbaladiza que le quiere imponer el Estado español, que no caiga en esta estrategia de represalia sino que se convierta en un agente para coadyuvar a la paz, para ayudar a la resolución y para ayudar a la normalización política también normalizando la situación de Joseba Bizán su situación personal, su situación particular, su vida y pueda acceder a la libertad y pueda acceder a estar junto con su familia y desarrollando su actividad profesional.